Yo con información de nuestros padres, los senadores, feliz mes que le doy la bienvenida Anitta. ¿Cómo estás ahí? Bien, bien. Gracias, adiós. Bien. Feliz de tenerlos nuevamente acá en el programa y ya casi acaba año. Anitta, ¿cómo les va con las ventas? Gracias a Dios, Antonio, es muy bien. ¡Muchísima! O sea, que ahora en todas las casas de Costa Rica hay un fútbolín de la casa de los bolinos. Así es, y gracias a Dios, la marca ha crecido y tenemos el sello típico de acá. ¡Qué dicha, muchas gracias! El otro año vamos a tener Anitta, una sorpresita, porque la casa de los bolinos, no es un fútbolín para el Hospital de Niños. Así que por ahí en redes sociales les vamos a estar mostrando fotos de la entrega del fútbolín y del Hospital de Niños. Son ustedes una empresa muy interesante, un parque muy grande. Así que muchas gracias por compartir las bendiciones que nos han presentado con la gente. Y Dios te pide. ¿Y lo que implica cuando usted da de lo que tiene para las personas que no tienen tanto como usted, Anitta? Para las personas que están en lo que no me quede aquí en fútbolín y en enero me lo compro, ¿a dónde tenemos que ir? Así es, hoy estamos hablando de hoy en 30 de diciembre, vamos de 8 de mañana a las 3 de la mañana. ¡Ah, buenísimo! ¿Y ahora qué? Claro que sí, 22, 45, 25, 12, 88, 90, 78, 48, o nos podemos estar en nuestra página de las 3 de mañana y está con la casa de los bolinos. Bueno, a comprar los bolinos, todos aquellos que se quedan sin fútbolín y que el niño en el tránsito en Lima ahorren. O sea, es un fútbolín de un buenísimo de la casa del fútbolín. Bueno, ahorita, ¿te vamos a ver? ¿Qué es el fútbolín? ¡Pero, gracias!